El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para guiar, está aquí Está aquí Muévete a mí, muévete a mí Toma la vida de mi corazón Te han olvidado en tu amor El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Muévete a mí, muévete a mí Toma la vida de mi corazón Te han olvidado en tu amor Muévete a mí, muévete a mí Toma la vida de mi corazón Toma la vida de mi corazón Él está en la casa Él está en tu bello, su cuerpo Él está aquí 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 ¡Suscríbete al canal!